Mi querido público, le pido disculpas, miren, yo no soy muy fanático en la cámara como muchas personas, yo a deber de decir, mil doscientos dije un millón doscientos, ustedes me excusan, pero sí, fueron mil doscientos pollos que yo tenía ya, o que tengo, puede ser que haya más de mil doscientos, no un millón doscientos, gracias. Gracias. Saludos amigos suscriptores, espero que todos se encuentren bien, el día de hoy estamos con un video nuevo para el canal, como ya lo han posteado anteriormente, íbamos a hacer un conversatorio, un grandioso conversatorio junto a Ramón Fernández Quipito, el hombre fuerte de la cruz, estamos aquí en presencia de él, agradeciéndole a Dios y a él por esta grandiosa oportunidad, se lo agradecemos bastante, caballerísima, un placer estar aquí en esta gallería, saludos suscriptores, amplias fanaticadas, una amplia fanaticada también. Un saludo a todo mi público, mi querido público, gracias a ellos, todos los premios que he tenido se los dedicamos a ellos, así que ya ustedes saben, un saludo cordial para todos, y también por aquí, cualquier cosa, damos la orden a contestar preguntas, vamos a contestar preguntas, Pipito, vamos a empezar de una vez señores, ya que hay muchas preguntas, nosotros posteamos, que íbamos a estar conversando con Pipito, bueno, vamos a empezar con los inicios, Pipito, ¿cómo usted sube el gallo? ¿Quién lo motiva por parte de su familia? Mira, lo que pasa es que eso de los gallos, yo digo que quizás hay una ramita en la sangre, porque el abuelo, el hermano del abuelo, era un gallero muy fuerte de la culata, que se llamaba Moncho, mis hermanos, nosotros somos dos, el único que le gustan los gallos es ayer, pero, se dice que ahí nació a mí, me gustan los gallos, era pequeño, me gustaba nada, entonces, ¿ustedes aquí mismo de la cuesta? No, no, yo soy de Sabana Iglesia, mi esposa mía es de aquí de la cuesta, yo vine aquí a la cuesta, ha comprado propiedades y cosas, tú sabes, me ha gustado mucho estar viviendo aquí, ok, usted conoce su esposa y se me va para acá, exactamente, pero yo quería hacer una pregunta, usted su nombre es Ramón Fernández, pero ¿por qué, Pipito? Esa fue a mi mamá que me puso su nombre, ya puedo, y sería muy chiquito, pero usted, pero usted, pero usted era muy movido cuando, cuando joven, si, si, muy atraveso, pero vamos a hablar ya de los gallos, usted los motiva una vena familiar, si, con los gallos, que usted tenía gallos ya que no estaban en su iglesia, no, porque yo estaba bien pequeño, quizás no había manera de tener gallos, pero si, mi papá siempre compraba gallos para la sierra y lo vendía, yo me iba atrás de chismas, de mucha atención y me decía que somos muy amigos, yo me iba para los desafíos, para los montes, a echar gallos, siempre me gustaban los gallos. Ok, ok, ya hay como, como se queda, se comienza a vivir aquí en la cuesta, aquí usted comienza a tener animales, exactamente. ¿Cómo usted coincide los primeros animales que usted tuvo? Los primeros animales que yo tuve, le fueron, le compré una gallina a Bulilo, que es un señor que vivía en Santiago, y después los otros gallos, que ya gallo tenía, se los compré a Dani y Paz. A Dani y Paz, se los compré. Ok, sí. Ahí comienza a tener su problema en Plar. Exactamente, exactamente. Y ahí yo saqué la hembra. Bueno, tú sabes, el inicio, inicié de ahí. Inicio de ahí. Con los gallos que me gustaban, pasa que les gustaba entrar en Santiago. Entonces, más o menos, cuando usted, usted primero competía aquí, en el área local, y después comenzó a expandirse, a visitar varios lugares, hermano. Exactamente. Mira lo que pasa, que una vez, me motivó a irme a participar con José Valencia y Catro. Valencia y Catro vino a esta jugada, que no era la gallera de Willy y Isidro. Yo tenía unos gallos casados. ¿Qué pasa? Que yo gané dos gallos, y nosotros dos gallos no encontré solo. Yo me, tú sabes, me encojonó, porque yo llamé el gallo para el mar. Entonces, le enseñé a los viejos, métalo para allá, que allá no hay problema. Allá nosotros los chas, pero no sacan los gallos. Entonces, ahí yo me metí en el coliseo. Ahí fue cuando yo empecé a darle pena. Eso más o menos, ¿qué tiempo fue? Eso fue como en 2005, 2004. ¿En ese tiempo era pelado o era... No, fue un ciudadano. Ahí nosotros fuimos los que iniciamos los funcionarios. Con el coliseo, Santiago. Más o menos con qué tipo de líneas. Pero antes de llegar a ese nivel, quiero que me cuente. ¿Cómo usted puede conformar el tipo de gallo que usted posee? Porque sé que usted me dijo que todavía mantiene todo ese tipo de líneas. Desde ese tiempo, desde 2005, desde el coliseo. Pero antes de eso, ¿cómo usted puede conseguir este tipo de animal que usted posee en día? Mira lo que pasa. Yo no compro gallos ni vende gallos. Yo mantengo la línea haciendo lo que hice yo mismo. ¿Te entiendes? Bueno, anoche yo hice un gallo para una prueba que hice de dos medio hermanos. Para ver, porque a mí me dijeron que los dos gallos de dos medio hermanos pegan mucho con la escuela. Y me salió un espectador. Sí, sí. Ganó el paso. Y se le echaron a un gallo peleado, pero él peleó el gallo. Entonces, Piquito, háblanos un poquito de cómo... Porque una de las plumas más características de ella, Sendó especialmente, aparte de los cines, que es el jabao, el muro, que mucha gente lo conoce, y el gallino. Es uno de los gallos que más la gente conoce cines. ¿Cuál usted quiere ese tipo de gallo? El jabao fue un... El jabao yo... Para seguir a los dos, yo compré un jabao en Puerto Rico. Me lo traje. Ese gallo me dio muchos números. Porque el gallo tú lo quieres porque sea ganador. Porque todos los gallos te pintan. Dígale a la cámara. ¿Cómo es esa palabra? El gallo tiene que ser ganador. Muy ganador. Que te dé números. Si tú encastas un gallo y no te das números, tienes que quitarlo de nuevo porque tú... No importa lo bueno que sea, hay que ganar. Claro, te ganas. Y por ejemplo, por ejemplo, me gané gallino. Yo cogí un gallo prestado al macho Concepción. Lo crecé, tenía gallina, que era una gallina que yo ve aquí, que era hija de un gallino. Que el gallo, supuestamente, era el doctor Contreras. Nos prestaron un jalapea y yo vi. Yo saqué la celda de él y se la puse a ese gallino. Oye, le dieron un número hasta... ¿Y hoy sale de ese gallino? Salieron gallinos. Entonces, el 60, 69, un gallino prieto que yo tengo. Ese gallo me ha pintado. Yo no pinta. Ok. Pero me pintó fuera de serio. Entonces, tengo los hijos de él. Tengo hija. Las hijas de él me están pintando bien. Ok. Yo entiendo. Y de ahí yo he seguido, pero... Me alteró la alineación. ¿Te recuerdas más o menos qué tipo de gallo te sacó de ese cruce? Aparte de lo que usted mencionó. ¿De cuál? ¿Del gallino que usted mencionó? Claro. Yo saqué hijos con hija, con hija de él. No, no. Cuando usted pruebe gallo, usted comienza a tirar los primeros hijos. ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué tipo de gallo? Y no, de una vez yo le puse a las hijas. Las hermanas de los pollos que yo topé, que me toparon los gallos. Yo era el gallo de las hijas. ¿El mismo gallo? Sí. ¿Va a ser casualidad de salida? Exactamente. Wow, qué buena estrategia. Mire, yo no lo sabía, ¿no? Sí. Ok, entonces, los jabajos usted lo adquiere de un gallo que está bajo de pie de rico. Mire, ese jabajos yo lo compré en Puerto Rico. Alguien, ¿verdad? Un señor muy, muy serio y muy agente. Yo le compré el gallo, que era muy amigo de Tony. Tony era amigo mío, que murió. Boricua, ese señor venía aquí y duraba hasta siete días. Entonces, él murió. ¿Qué pasa? Que él y Tony eran muy amigos. De ahí fue que nació, de ahí fue que encastó la gallina más famosa de Puerto Rico, la docente. La docente. Sí, le enseñaba así. Entonces, yo fui del gallo y le dije, no, chiquito, yo no puedo vender gallo. Y le dije, no, pero usted tiene que vendérmelo. Y le dije, si yo así no. Y le dije, no, porque usted es muy amigo de Tony. Entonces, yo, es que es un gallo jabajo que tenía. Pero tenía mucha estrategia para, para todos. No lo traje. Con ese gallo, nosotros le dimos pena a todo el mundo. Porque yo le puse las hijas de jabajo mío. Esas gallinas son espectaculares. Porque a veces la gente busca el gallo. Pero la gallina tiene que poner mucho. Claro. Si tú no tienes gallina, no tienes gallo. Eso es lo que yo le he dicho a todos los muchachos. El que no tiene gallina, no tiene gallo. Tú puedes comprar el mejor gallo. El mejor gallo es que, tú ves que a veces me ofrecen un gallo. A mí me ofrecieron 15 mil dólares por un gallo. Que el gallo no vale ni 200 dólares. Yo creo que no vale. Para mí no vale 200 dólares. Es un gallo que no tiene nada. Porque yo lo encasté así. ¿Entiendes? Lo encasté así y yo le tiré un gallo a esa gallina. Salió ese pollo. Salió ese pollo. Oye, qué no me da. Lo echamos a ese gallo. Pero 15 mil dólares me daban por él. Yo lo puse a mí. Bueno, hay uno abajo que tiene una tabla y un gallo. De él. De él. De ese gallo. Él está pintando bueno. Repito, quisiéramos que usted nos hablara un poquito de... Porque los gallos no se caracterizan por ser grandes. Pero dicen por ser fuertes. ¿Cómo? Porque mucha gente dice, no, que el tamaño. Que el tamaño. ¿Cómo que le podría decir que usted se ha llevado varios galleros del año. Ha demostrado superioridad en ese dominio. Cuando usted se le monta arriba. Tiene un dominio total de las vallas. Lo ha demostrado en varias ocasiones. Pero no con gallos grandes. Si no con gallos pequeños. Con muy buen físico. Mira lo que pasa. Eso de los gallos pequeños. El gallo lo único que tiene que ser bueno. Porque cuando tú tocas un gallo, aunque sea pequeño y es bueno, a ti te gusta. El gallo es lo que tiene que ser bueno. Olvida que te daña, que te digan qué tamaño. Tú ves que gente anda buscando tamaño con pava. Pero que no han perdido tiempo. El pava para mí. Ustedes me excursan lo que me están viendo. No me gustan los pavas. No me gustan los pavas. Pero para mí no me gustan los pavas. ¿Sabes por qué? Porque el pavo cuando le dan por un ojo ya no hay gallo. Pero el gallo se voltea a las caras. No me hace así. Por el gallo fino que pelea. Aunque le partan un ojo. Le partan un ojo que así que pelean mi galito. Quiero yo, no sé. Y sabes, no me gustan los pavos. Personalmente. Esa es experiencia. Esa es experiencia de los gallos. Es un gallo que está tenido. Entonces el gallo para usted lo que tiene que ser bueno está ahí terminado. Claro, claro. El gallo es lo que tiene que ser mío. Servir. Claro, el gallo es lo que tiene que ser mío. En cualquier valla hay gallo bueno. Háblenos un poquito de... Ya es porque usted da el paso que a Alexi le introducí prácticamente al Coliseo. O sea, fue que lo metió. ¿Cómo fue su primera experiencia? Como usted ha sido que le hicieron el gallo. Bueno, en el Coliseo Santiago te voy a ser sincero. Yo tuve que dar hasta 500 y la tabla. No, los primeros. Los primeros. Los primeros, sí. Tú sabes que casi nadie tenía gallo cuidado. Tú sí, Barba. Y yo agarré, empecé a darle pena a todo el mundo. ¿Tú, ay, que chocada conmigo lo moqueaba? Pero tú sabes que de ahí para acá la gente está queriendo gallo bueno. Todo el mundo quiere lo bueno. Todo el mundo quiere lo bueno. Todo el mundo quiere lo bueno. ¿Pero qué? Si tú crees que cuando tú ha hecho un gallo y que le hiciste el gallo, tú vas bien. No. Nadie va bien porque los gallos van con el pueblo. ¿Los dos? Olvídate de que tú y tú y yo sea bueno. de que el mío sea bueno y que los nombres los nombres no ganan gano lo que ganan son la escuela, es lo que ellos se hacen es lo que se hacen cuando viene su primer gallero del año excuseme, del año ese fue en el 2011 2011 usted puede hablar un poco de esta es un poco difícil un poco difícil, escoger galleros del año en cualquier coliseo es un poco difícil porque mira, un promedio fuerte yo no me gusta inscribirme para yo en el año porque tú tienes mucha presión que este gallo, que saca los gallos buscar los gallos por el libro cuando ya tú estás en los primeros lugares pero sí en el 2011 usted iba encabezando o más o menos bueno, yo me mantuve primero, bajaba primero subía primero, segundo tercero, después bajaba no como ahora, cuando yo lo cogí el gallero del año en el 2019 me mantuve en primer lugar todo el año enterito enterito y faltando un mes y medio me faltaban 40 gallos y me daba 2.000 a ser y me mantuve en primer lugar ¿cómo fue esa experiencia? o sea ¿cómo fue la selección o la clasificación cuando ese 40 gallo para el mundo? mira, yo tenía 89 gallos en el pueblo así mentir 89 gallos incluso cuando yo ya me sentía que iba a completar que yo tenía los gallos para ese trabajo yo prestecí al gallo 6 gallos 6 gallos prestecí de eso que me sonbran que eran gallos especiales y los 6 ganan quiere decir que si yo los pongo en la traba a competir también me llevé primero tercero segundo y primero los tres lugares yo me recogí porque segurito que lo cogí yo recuerdo que para esa vez usted tuvo a punto a punto que llevase primero y segundo lugar porque la competencia era aparte de que le faltaban los 40 porque usted siempre fue número uno la traba en primer lugar pero había una traba que estaba confusando fuertemente a 6 segundo lugar y cancha de el actual número 22 también tenemos recuerden que el Pipito compito con tres trabas Rancho Alegre 22 el nuevo hijo y Hacienda 22 y Hacienda 22 son tres trabas también hablando de eso y me vamos a aprovechar porque esos tres nombres Rancho Alegre 22 Rancho Alegre eso es que yo lo puse así porque como siempre hacían el 7 y baila aquí y como era un rancho le pusieron el Rancho Alegre entonces le pusimos el 22 al final porque yo compré un gallo en Granacoa cuando yo empecé el gallo tenía la placa el 22 que pasa que el gallo se me muere nosotros le pusimos la placa a un perro en la oreja el perro se volaba así tan alto pero hay que ponerle el 22 entonces y ahí se quedó el 22 el 22 no, no, no la placa y los egoíos es que yo tengo los retadores y ellos se llaman un egoíos que no se fue en primer lugar como está la cosa como está la cosa como está antes el egoíos repito yo quiero que usted nos hable de unos gallos para mí si quieren unas cuantas preguntas o sea leímos un poquito que le hicieran preguntas para contestarle hubo muchas personas que quieren que usted le hable de unos diferentes gallos que usted tuvo, posee o en su momento dieron muy buenos resultados por ejemplo ahí está el gallo en muchas personas lo preguntaron mucho en 60 es una cero cero ¿qué gallo es ese? 61 cero cero ese no fue el gallo creo que fue el gallo que yo le regalé a darle a los perros ese sale de este es un gallo que la gente es lo loco pero loco es una línea que yo le puse lo loco porque tira mucho tira mucho háblanos un poquito de si tiene alguna anécdota de ese tipo de gallo ahí está el el caremico ese gallo se lo conseguí yo a a Sanor ¿de qué Sanor? ¿de un Salor? de un Salor si me está bien si a Sanor el pelotero el caremico es un gallo que picaba muy duro era muy repetoso supuestamente él me dijo que echó un gallo de una hija de que perdió muy bueno entonces yo vi el gallo para el gallo ¿de qué fue que le pusieron el gallo? porque cuando yo lo agarré del machero él tenía la carita con los pecos pero el gallo picaba durísimo era muy respetado ese gallo le pusieron el caro en el que ese gallo porque lo pusieron así háblanos un poquito de de una cuestión de pregunta que la persona yo no lo conocía él llamaba Enrique Iglesia el gallo llamaba Enrique Iglesia Enrique Iglesia era un gallo ese gallo yo lo hechí en San Francisco de Maqueline y me andaba con un amigo mío le llamó al príncipe entonces el gallo gana si no pelea este número los peoros lo tiran tírenle fotos tírenle fotos al gallo y le digo coño vamos a oficina de otro tipo de gallo aquí está el 67 71 si ese gallo es un fenómeno para mí es un fenómeno nosotros hemos echado bueno anoche completamos bien un gallino que echan ese gallo está cero perdido pero ya que usted habla ahí mismo le voy a llamar de los otros gallos más adelante ¿cuál fue el gallo que le dio la victoria a usted en 2011? en el 2011 el 67 60 69 el último gallo lo echan en el 50 en el 60 que es de la pedra tiene mucha gallina de la cobra el gallo murió el otro gallo ese gallo con la cobra es un fenómeno con cualquier gallina que le ponga de la cobra como que le digan bien que el gallo que tú echa de esos gallos te dan es increíble si o sea yo le quiero preguntar en el 2011 ¿de cuáles hijos fue que más se destacó en ese gallero del año que te tiene? de los 60 a los 69 ¿de los 60 a los 69 ese de cuáles de las cobras? no ese gallo es hijo de un gallino ahí salió gallino de una gallina que Tony me regaló de Moripa me regaló de Puerto Rico entonces yo le puse el gallino un gallino que yo encasté que era un hijillo y salió ese gallo de los 60 a los 69 60 60 a los 70 entonces todo eso va a disolverlo wow desde ahí hasta aquí y aquí siguen más mira Pipito siguiendo ese mismo tema hemos hablado de gallos de los gallos de los jabaos de los indios de los gallinos pero quisiéramos saber cuál es su color preferido de los gallos mira el color preferido mío de los gallos es indio roco pero a mí me gustan más los gallinos porque por el color porque salen prieto gallinos tú sabes que el indio roco y el prieto gallino no tienen tanta diferencia pero a mí nunca me gustaban los gallos de colores pero después que yo descubrí los jabaos yo seguí la línea de los jabaos pero no es que me gustan tanto tanto los de los jabaos pero sí me gustan por las espuelas tú entiendes a su experiencia en cuál usted tuvo más dominio en el gallero del año que usted tuvo en el 2011 o en el gallero del año que usted tuvo en el 2018 en el 2019 o sea en el 2019 sí tuvo más dominio los gallos sí porque los gallos en primer lugar en enero ¿y de qué gallos se está en ese momento? de la cobra en el 60 en el 69 ¿ah? todavía estaba en el 69 claro desde 2011 wow wow entonces usted nos habla un poquito del del 10 para el 4 el 10 para el 4 es una gallina ese gallo yo lo compré usted lo compró me lo compré entablado ese gallo porque me gustó mucho y lo seguimos yo lo seguía lo primero no me gustaba como tocaba los gallos son muy ganadores sí incluso yo no me gusta echar gallo entablado pero el gallo para mí ganó yo lo eché de roberto domingo y el maestro el gallo se quedó con el gallo durante la tarde pero yo lo cuidé el gallo no me faltaba la comida y lo cuidamos y lo echamos ahora ese gallo sí hasta el 10 hombre también un poquito del 60 0 9 el 60 0 9 ese gallo muy bueno pinta bueno también pero lo estamos probando ahora pero sí está cero perdido hable un poquito del 10 5 27 10 5 27 un gallino ese gallo es bueno es bueno pinta muy bueno yo quisiera Pepito ahora que nos hable de sus métodos de clasificación cuál es el tipo de gallo ya que usted tiene mucho seguido queremos saber su tipo de clasificación el tipo de gallo que usted entiende bueno a mí me gusta el gallo el gallo bueno el gallo bueno y el gallo fuerte no importa si hay tamaño porque todos los gallos son pequeños salen mal echados a veces a veces salen mal echados pero a veces salen mal echados por ejemplo ese es mal echado los gallos los gallos no se clasifican por el tamaño por la potencia que tienen y que sean buenos el gallo es potente el gallo que pica el hijo ¿cómo se entiende en eso? ¿cómo usted ha podido mantener una línea por varios años aparte de ser competitivo tener ruedas eléctricas tener gallos fuertes aunque no sean los más grandes porque sean los que más hayan bien echado pero son gallos que lo hacen bien tienen buena tira ¿desde qué momento? ¿eso es una línea o es la crianza? mira a veces la línea incluye mucho porque si tú entraste un gallo que te dé los gallos que se mueven que te los ve todo igual que la gallina yo me he enseñado unas líneas que me gustan siempre pero le voy a decir algo al tímite que los criadores tienen que criar el gallo saludable desde luego para que puedan tener gallos porque si no crían bien tienen un fracaso ¿cuál es el método de crianza? el método de crianza mío es que yo le gusta sacarle huevos saludables para echarle huevos tengo que echarle saludables ¿ustedes creen eso de que el gallo se pueda poner en malos fines? sí se puede poner a media cola se puede poner a media cola si el gallo es bueno cuando está a media cola es que es bueno ponerlo la que así sale con más sangre del gallo ¿la gallina? si la gallina yo la pongo todo el tiempo después que ella ponga siendo que esté ponida no es como que usted tiene una pluma encima no es que esté mal la pluma si ella está por poner yo la chequeo y le pongo el gallo pero la tengo que poner limpia así yo la limpio primero ¿cómo usted la limpia? con la paracita ¿la paracita la encaramos? sí hasta que comience a comer exactamente exactamente no yo no estoy a la cosa ya cuando ella está por poner yo se la pongo del gallo para aprovecharlo ¿usted es el primero huevo se los quita? si son del gallo yo las uso y saco ¿cómo usted sabe? en el embrión tú sabes bueno bueno si a mí se debe sí y hasta los machos los saco yo pero las gallinas no pueden dormir si te dormimos tú no los sacas yo saqué yo saqué 40 machos 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 la verdad y me eché en un incubador ya me probáis si y me dije miren para que vean que son machos al estado igual wow yo te enseño no lo vamos a grabar ahorita eh hablamos de anécdotas de los gallos las que yo se llevaban como te digo los gallos a mí me gusta encantar a mí me gusta mucho la cría me gusta mucho la cría y me gusta más criar que creo que jugar gallo pero me gusta jugar también yo me emociono a veces pipito que importante usted nos habló de la importancia de la crianza fundamental especialmente para estos y barros pero también quiero que nos hable de la importancia del cuido del gallo el cuido es muy importante muy importante es que no tiene traveres tú puedes echar entre más de calidad el gallo más rápido te lo ganan es que el gallo se despega pero si no tiene salud te vamos a hacer mira yo tuve un momento que eché un gallo que para mí ese gallo era como iba a llevar el dinero a la gente porque tenía una cara exacta así conmigo no era el gallo no era el gallo que usted está acostumbrado a competir no pero a mí me gusta tener un travero que sea humilde porque hay traveros que uno no tiene y cuando te ganan los gallos son el mejor el travero del mundo y yo no me gusta esa gana puede ser humilde y dejar que sea la otra persona que le haga lo que es exactamente usted no puede agradecerse de cosas que te harían entonces es importante señores una persona o un preparador de gallo o un travero como lo quieran decir que esté enfocado y sepa sacar los gallos que sepa de gallos y sepa sacar los gallos en su momento no por una saca o por desesperarse exactamente no que te está de pelea que te está explotando es importantísimo eso es lo que dice uno de mis mentores que un travero bueno un travero te puede perjudicar una galleria como te la puede yo saqué 30 gallos porque me le mostró la oreja entonces yo me le mostró la oreja entonces yo mando los gallos y me le dicen no me sale ¿qué es lo que está pasando? su amigo me dice no me pudo la oreja que no tiene oreja entonces que por los 30 le ayudó a tener un travero puede ayudar y desayudar en la pergallería igual que una línea tampoco también te la hace eliminar completamente si no tiene conocimiento de lo que está haciendo pero como estaba sobre un travero que usted tuvo pero él le pido la puerta se llamó a César es un muchacho muy buen ajíno y le tengo mucho respeto ¿qué pasa? que me estaban acopando unos gallos y me dijeron no, este gallo no acalifica y yo cuídamelo y le damos chaga porque esos sándalos niña que esos gallos no dan topas te topas malísimas pero cuando tú le cortas la escuela y ellos se crecen y lo echamos en el coliseo de Santiago y se nos tremenda perder el gallo creo que fue con Agusti que pierdo sí que perdió ese gallo iba a jugar me hicieron de todo el sol y tiró y mató y tiene el sol esos gallos no crecen en las escuelas todo el mismo este yo mando en el salino con eso son los topadores pero cuando tú le cortas la escuela se vuelven el diablo Ramón Fernández Pipito yo quiero que usted no diga aquí delante de la cámara para usted fue su mal gallo los gallos que se echaron la gallería encima de aquí diciendo prácticamente todo este gallo fue más promedio desnabado que todos los gallos que yo tenía la monita un gallo no es porque fue famoso sino que dio un promedio aquí un 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 inmenso 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 un promedio inmenso porque cuando vemos cuando eso se llama gallo yo hice esa enramada y cuando yo vine de Estados Unidos yo encuentro el gallo por aquí con la cara así hinchada y vemos qué pasó con este gallo eso no sigue que no se ha visto que habla eso no sigue digo yo mira no hay pasito no hay pasito no hay pasito la monita es un gallo que usted caca no no ese gallo yo se lo compré a Danny Paz ok vamos quiero conversar con la historia del principio ese gallo usted lo compra a Danny Paz sí pollo pollito pollo un pollo un pollito usted lo compró para ponerle gallino o para competir no para competir ok yo fui a comprar unos pollos ya entonces qué pasa que Diego mamá de que usó el gallo y me lo tocó y lo tiene con la cara así hinchada lo tenía moñando sí lo tenía moñando pero eso fue que lo hicimos lo moñando ok entonces yo le empecé a sacar gallinos y cogí 15 pollos espere 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 usted viene de estados unidos usted me gaya yo ahí hago despiado yo te pregunto porque ese gallo no califica no me gustó entonces ¿cómo usted viene y le pone gallina a ese gallo? yo llamé a Danny ok le pregunto Danny esta es placa de este gallo y dice ese gallo ponle gallina pues yo le puse gallina y empecé a recoger gallina poca ponérsela gallo todo el mundo dijo pero este gallo ¿cómo usted le va a poner gallina a este gallo? dígame sí y el gallín te daba los gallitos con la carita flaca pero cuando te picaban un gallo te lo dejaban ahí mismo gallo con una fuerza traje el gallo y bien criado lo encasté el gallo cuando cogí 15 pollos eché 14 y lo gané los 14 eso es gallo pelado el gallo pelado y oye yo llevaba esos gallos al coliseo y la gente nos quedó mirando y me preguntó está diablo esta peleación buena mire ese gallito está muriendo está muriendo cuando esos gallos agarraban esos gallos los picaban los mochaban en dos chiquitos pero cuando volvían sí y cuál es la cualidad que tienen aparte de tener puesta que eran los gallos a mucha velocidad sí sí los gallos picaban no ellos te iban venme a buscar el gallo que va y muerde va y muerde porque el gallo que va a barajar es lo que va a esperar que le tire si usted no quiere el gallo es que venga a buscar el show no 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 hay mucha gente hay muchos galleros traveros que le gusta el gallo muy exigente que se mueva mucho el gallo tiene que moverse pero el gallo tiene que moverlo porque tirarlo que se mueve le salta que llegue y escute Claro. No que venga y diga que un periódico es bonito y que no es escuro. Háganme una historia de Sela Monita. Habló de gallinos de Marcha Concepción. Ahí usted lo liga con los gallinos. ¿Ya usted poseía gallinos en ese tiempo? Sí. Ahí usted lo liga con los suyos y saca los gallinos que ya hoy día se exhiben. Los habaos, nos habló de los habaos también. Que vino de un gallo de Puerto Rico. Lo ligó con animales suyas. Ahí usted conserva la hembra y le haga para la banda. Pero yo quiero saber cómo usted adquiere el fenotipo de ese gallo. Esa es la futura de los gallos. Tú sabes que a mí me gusta el gallo fuerte y grande. A mí no me gusta el gallo muy ni grande. Porque sale bien echado, también es grande. Todo el mundo le gusta y grande. Pero a mí me gusta el gallo de calidad. El gallo fuerte y que sea de calidad. Es el gallo mío. ¿Para qué fue si usted establece más o menos el tipo de gallo? Porque usted se ha mantenido constantemente teniendo el gallo que usted posee en día. Bueno, el gallo... El gallo... Los marcajes... Tú sabes que eso a veces fue los marcajes. Ahora mismo yo tengo muchos animales. Antes yo no tenía porque después no tenía cualquier gallo. Sí. Pero ahora hay muchos animales. Muchos animales. Entonces, una pregunta que mucha gente se hace. ¿Qué tan difícil hay que ir a un gallo de piquito? Mira lo que pasa. Yo no vendo gallo. Yo no vendo gallo. Y... Y... Y con... Con lo poco que yo he vendido, he tenido malito y yo. O sea, yo no... Y he regalado también. Si una gente enamora de un gallo full, entonces... No. Yo no lo regalo. Usted mejor se lo regala. Claro. Pero yo no vendo gallo. Pasó otra noche y yo eché un gallo en el JK. Y alguien me lo pidió, que perdió un maravilloso. Tenía el nombre de Hacienda Fernández, creo que está. Te lo regalé. Creo que es de un hijo, de los dos y tres nueve. Un gallo que estaba creando y el JK. Lo regalé. Usted prueba los gallos y le dice, ¿Usted pone un gallino, un gallo? Y si los topa buenos, usted los liola. Exactamente. Para probar. Probándole esa crisis a correr los buenos grandes. A gente que le gusta probar los kilinos, a ver atrás. No, no. No. Probarlo. Hay que probarlo poniéndole poela. Porque poniéndole gallo, ¿verdad? Con un gallo de categoría también. Claro. ¿Qué calidad de gallo te cuidan? Por temporada. No tenemos exactamente la cantidad, pero... Más o menos, sí. Por temporada. Por marcar. ¿Cuántos pollo usted más, Carmen? Bueno, nosotros marcamos 251. ¿Es un marcar? Sí. ¿261 pollo? Sí, el viernes pasado. Y ahora está el cienitito. Vamos allá ahora. ¿261 pollo? ¿100 pesos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Son 20,000. ¿26,000 pesos? ¿Cuántos son? Sí. ¡$26,000 pesos? Nada más de marcaje. Sí, nosotros pagamos también aquí cien pesos por marcaje. ¿Cien pesos? No, no, porque. Cien pesos por marcaje. Cienes pesos por marcaje. Hay una María Santísima y el criado. ¿Le va bien aquí? Cienes pesos por marcaje y marcaje y son 200, que se le caen un pollo en el mes ocho. Yo creo que ahora marcamos cien y pico. Hay maria santísima para ustedes que querían... Pero si no venden porque tanta gente. Me gusta mucho. Le lleva cinco, seis, siete, ocho, diez gallos por la jugada. Siempre llevamos... Mucho, mucho. Diez gallos, cinco gallos, seis, siete, cinco para adelante. Mira, por ejemplo, ahora se van a trabajar con un hombre. Se van a pelear. Ya cuando esté cansada. Si hay diez, diez van. Claro. Y echame ahí un cajito. Hoy no lo llevamos porque no queremos. Puede haber gallo para hoy. Por lugar de para el niño. Porque es que hoy no sirve. No, 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 no. La ha desplorado. La ha desplorado completamente. Doscientos. Tanta cantidad. Ah, pero que usted clasifica mucho y quita mucho. De ese promedio de doscientos treinta y un gallo. Más o menos, menos que se querían doscientos veinte, doscientos gallos. ¿Qué cantidad usted deja, más o menos, para usted competir? No. Depende porque uno lo topa aquí. Tú sabes que de un gallo bueno te pueden salir gallos buenos también. Los que quieran igual. Pero tú clasifica que el gallo tiene cualidades para ganar. ¿Hay gallo que usted lo descarta inmediatamente llegándole de machero? No, allá también lo matamos. Hay gallos que son infelices y lo matamos allá mismo. Y muy pequeños. Entonces, si tú lo topas y te topas bueno, tú lo dejas. Lo dejas. Él me va a quitarlo. Eh, eh. Mira, es un daño. Me va a quitarlo el tiempo. Que si tú lo topas y te topas bueno. Desde el machero ese también. Claro. Mira ese. Quítame. Nos lo matamos como cuatro ayer. Tuvimos amarrados en un polo. Nos lo matamos. Nos lo matamos. Ese. Quítame ese. No, no, no. Me llama mucha atención. Pero más o menos de... Vamos a poner... Imagínese que están... Que están los topamos. Ajá. De una pareja de cien poños son cincuenta pocos. Es promedio más o menos que se dejan de su gallo. Aquí nosotros los topamos y no quitamos ni uno. Topamos todos los leones que estaban llenos aquí. No quitamos ni un gallo. Topparen de ahí todo. O sea, eso no es problema. ¿Diez? No. Hay días que te topamos. Después tú puedes quitar el pan. Yo no quito en el primer tope. Dos mil leones. Yo no quito en el primer tope. No, no. En el segundo tope ya tú vas a estar listo. Pues malo que sea el pollo en el primer tope. No quita carne. Ajá. Porque a veces se topa un malo en el primer. Y después se topa un muero. Le cambian. Es lo que me da un consejo a las personas sobre eso. Sobre la clasificación de los pollos. Sí. Eh... Bueno, mi querido público. Cualquier cosa, cualquier pregunta me la pueden hacer. Que no hay problema. Este... Eh... En la clasificación. Es muy bueno clasificar el gallo que sea fuerte. No hay problema con gallo grande. Que no aguanta colazo. Porque hay gallos que son débil. Que te lo dan uno por la suya a las maldades. Claro. No hay muchos de gallos puestos. Si el dejo está pequeño. Pero muy pequeñito también. Es una jodienda. Es una jodienda. Por lo menos que sea... Yo, mira, por ejemplo, ese gallo pequeño. Pero ese gallo yo no he hecho. Es pequeño, pero yo no he hecho. El gallo que yo eché en Hacienda Torre no es grande. Yo di una libra con él. Oh, sí. Hablemos de Hacienda Torre. Yo vi una jugada. Yo tuve allá presente. Estaba con unos amigos ahí. Y allá yo vi que usted compitió cinco gallos. Seis gallos. Eran seis. Ganó cuatro. Incluso fue uno que se le dejó mucho, mucho. Pero mucho dinero. No fue la edad. Muy buena. Ese es un gallino. Ese es uno de gallino. De gallino. El gallino que está allá. ¿Qué pasa? Que el monje viene. Y me le paró un gallo. Y me dice... Y me dice el trabero. No, no. Que no salen. Ya lo pesamos. No salió. Y me dijo. Ya lo pesamos. El gallo le llevo como una guillera. Y yo páralo ahí. Y yo estaba... Yo me iba a dar un trago. Sí, pero eso fue el último. Fue convenciente de la pelea. Sí. Y yo páralo ahí. Y dice... Ármalo. Y yo ármalo con 500. Con 500. Y yo digo... ¿Y ahora qué es la carrera? Dice... No, 7. Y yo pago cuatro millones. Yo pague cuatro millones. Una pelea. Una pelea de dos gallos. Que se sacaban esa dura. Y ese gallo... Sí, sí. Se dieron... No, es mío. Es mío lo ganó. Ellos me daban así antes de mí. Ah, ese era de gallito. Con los gallos. Sí, sí, sí. Ellos dieron las libras. Ellos dieron las libras. Ellos dieron las libras. Así me daban antes de mí. Ustedes no le importan dar nada. Si le gusta, voy a llegar a pelear. A veces tú juegas dinero a los gallos. Tú no le das mal que dinero. Si no, que gane el gallo. Que gane el gallo. Que gane el gallo. Si tú estás viendo el gallo, y te olvidas de... A mí me gusta la cría. A mí me gusta mucho la cría de gallo. Señores. Eh... Vamos a combinar esta entrevista aquí con Cupito. Vale su tiempo. Sabemos que tiene otro compromiso. Eh... Gracias por esta oportunidad. Gracias por estar aquí. A los muchachos que siempre están pendientes. Cupito, muchas gracias por este tiempo brindado a este canal. A este servidor. Se lo agradecemos bastante. A todos los muchachos que... Que les gustan los animales de Cupito. Y le cojan nota de lo que él dice. Cupito, despídese de su público. Gracias mi público. Gracias mi público. Gracias mi público. Que Dios me lo bendiga y se me cuida. Que pasen un reto del día feliz. Bueno, invírteme la gente también a este restaurante. Ah, sí. Vamos... Los que están en Estados Unidos y están viendo el programa. Que vayan a este restaurante. Hay nuevos bollos. Para que coman comida buena. Comida buena de verdad. Todo el que vaya por este video. Tiene un 5% de descuento. Sí. Exactamente. Tiene un 5% de descuento. La dirección. ¿Vieron la dirección? La dirección es... Pueden ir al 20 de Wechete Square. Y al 7.91 de E-Stream. Ya ustedes saben. Estamos en lechón fresco. Fresco. Todo el que vaya. Vi el canal. Vi el video de Pipito en el canal de José Castillo. Tiene un 5% de descuento. Exactamente. Bendiciones para todos. Nos cuida. Que le pasen bien. Que le pasen bien.